Música Bueno chicos, pues aquí estamos Vamos a jugar con los suscriptores, vale? Ya he intentado jugar con uno, no he podido Y voy a intentar jugar con otro A ver, con Carlos31game Vale? A ver, este hombre quiere, Bananza Bananza Bueno, pues vamos a pillar lo que quiere A ver, Gaston Club Quiere Bananza Quiere llegar a rondas altas Vale? Quiere que le mande un saludo a su madre Saludo Madre de Carlos31gamer Vale? Y quiere el mapa del mar de Berín Bueno, pues vamos a pillar el mar de Berín A ver, Carlos31gamer Aquí está, vale? Pues ya le estamos invitando Vale? Y vamos a ver El mar de Berín Este Vale? Pues vamos a ver Que jugamos El mar de Berín El mar de Berín Pues vamos a jugar Este, este Y este Y aquí Pues vamos a pillar Bueno No Vaya Otra vez la misma Venga Porrido Vamos a ver Vamos a ver Que pasa aquí Vamos a ver Que pasa aquí Quiere llegar Ya os digo A rondas Altas Bueno Pues vamos a intentar Llegar a rondas altas Bueno No Pone un platanal Pone un platanal Bueno Modo balanza Vale Yo de todas formas Me parece que no se pueden poner Muchos Muchas cosas Me parece que no se pueden poner Muchas cosas Bueno Vamos a poner Una Una de estas Una de estas Y vamos a pillar Pues esto Vamos a mandarle Unos globitos Azules Y ahora Unos globitos Rosas Bueno Este hombre Nos pone Un avión Vale Pues pones Un avión Me parece muy bien Me parece muy Pero que muy Que te bien Que pongas un avión Chico Bueno Ok 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 Vale Pillamos ya Para metálicas Chicos Para metálicas Y bueno En vez de negras Voy a mandar verdes Voy a mandar verdes Perdón En vez de negros Voy a mandar verdes Vale Porque Salen más rápido Salen más rápido Hombre Yo he pactado Con este hombre Que vamos a llegar A rondas Altas Espero que no me venga Ahora Eh Pues Haciendo alguna Faena Dice Haciendo alguna Faena Vale Mandándome Cepelines O muerte súbita O alguna historia De estas A ver Porque por aquí Se ha puesto Un momentito negro Esto Y quiero Ahí 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 Ok Bueno Mandamos amarillos Pero simplemente Porque estamos En Balanza Y quiero Hacer Dinero Eh A ver si ahora Se te meten Macho A ver si ahora Se te meten Los globos Y la Cagamos Vale Mi intención No es esa Eh Mi intención Simplemente Es hacer Dinero Verde Vale Bueno Le mandamos Rosas Pero No Estás Tú Muy Preparado No te veo Yo Que tengas Ahí Mucha Cosa Chico Tienes Que Poner Algo Un poquito Más Consistente Bueno No sé No sé Es que Se te va A meter Macho O sea Yo estoy Haciendo Dinero Verde Eh No estoy Puñeteando A nadie Vale Tío Bueno Vamos a poner Otro Monito Otro Monito Cinco Monitos Llevamos Vale Bueno Esto ya es otra cosa Ahora ya has puesto Una cosa en condiciones Muy bien Si señor Una cosa en condiciones Así me gusta Bueno Vamos a ver Vamos a ver Si por aquí Se puede poner Algún Bueno Vale Bueno Vamos a mandarle Pues ahora sí Los podemos mandar Sin ningún problema Porque ahora ya sabemos Que tiene Este hombre aquí Protección A tope Vale Protección A tope Y ahora él Pues parece que Manda también De estos Pues para hacer Dinero verde Me parece Muy bien Bueno Me avisan De el Plants Versus Zombies Que ya se ha hecho Una planta Me parece Muy bien Me parece Genial Que se haya hecho Esa planta Bueno Vamos a ver Vamos a ver Voy a poner Voy a poner aquí Aquí Me gustaría Meter La mayor parte De ellos Que pueda Bueno Vamos a pillar Otro Vamos a pillar Otro A ver A ver cuántos Me deja aquí Dos Tres Mira que bien Me deja tres ¿Qué es? Ok Bueno Vale Ok Mira todavía Puedo poner Alguno más Lo que yo ya no sé Es si Por aquí En algún sitio Me dejará Poner Alguno más O no Bueno Vamos a mandar Porque este hombre Pues Tendrá mucho dinero Porque Como anda ahí Dándole que te pego Está ahí Dándole que te pego Pues tiene que estar Forrado Pero forrado 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 Como tiene ahí Una casetita 4 6 8 9 Yo creo que tengo Los 10 Ya Ya tengo los 10 Ya tengo los 10 Chicos Bueno Pues voy a poner Voy a poner Algún Submarino Más A ver Donde me deja Donde me deja Donde Por aquí Joder No me deja Por aquí Ahí Bueno Vale, vale Vale, vale Vamos a ver Si por aquí Me deja Por algún otro lado Vale, ahí Bueno Vamos a irlo Llenando De submarinos Chicos Vamos a irlo Llenando De submarinos Hombre Tengo aquí Guardada Un Un As En la manga Y es Y es Que este hombre Pues no sabe Que tengo yo Lo que tengo Que tengo El Bloom Chipper Que tengo El Bloom Chipper Chicos Bueno Bueno Vamos a generar Un poquito Más De dinero Verde Dinero verde Que te quiero Verde Bueno Yo de todas Formas Chicos No entiendo O sea Si dicen Algunos Que quieren Jugar Y tal No me refiero A este Vale Me refiero Al otro Este ya me ha Dicho Que estaba Offline Porque se le Había salido Del juego O algo así Bueno Pues este hombre Este hombre La verdad Que Me ha dicho Que Este mapa Lo ha elegido Él Vale Pero sin embargo No ha cogido Ninguna De De agua Entonces Es algo Que yo no entiendo Es algo Que yo no entiendo Porque Este Lo mínimo Que tenía Que haber Hecho Es Haber Elegido Pues A un Submarino A un A un Barquito ¿No? Y no Ha elegido Monillos Magos Aviones Y Platanales Y Hombre Puede ser Yo de todas Formas Ratifique Con él Digo Mar de Berín El mar de Berín Me dijo Sí, sí El mar de Berín A ver Si ha habido Algún Malentendido Vale Y no quería Esta pantalla Pero ya os digo Que Él Me ha visto Elegirla O sea Si eso Si eso Pues podría haber Cogido Otras 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 Tropas Porque es que Lo ha visto Lo ha visto Que estábamos Con esta No lo sé Chicos No lo sé Ya os digo Ya os digo Que Hay cosas Que Bueno Él sabrá ¿Verdad? Él sabrá Hombre Y si Ha sido Un error Tío Que no querías Esta pantalla Pues Joder Lo siento De verdad Lo siento Un montón ¿Vale? Pero Yo creo Que sí Que es esta La que me dijiste Vamos A no ser Que sepas Que no sepas Que a esta pantalla Yo le llamo El mar de Berín O sea Porque yo creo Chicos Que eso Ya lo sabéis Todos Por el tema De pesca radical A mí siempre Pues era El mar De Berín El mar De Berín Sí señor Pero claro Los tiene A todos ahí Que es que No caben Se van a caer Se van a caer Y ya es un tema De bueno Hasta que Aguantes Tío Hasta que Aguantes ¿Vale? Yo Como tengo aquí Lo que tengo Los Bloom Chipper Pues Con el imán Ya sabes Que voy a aguantar Pues mucho Voy a aguantar Mucho Todos los envites Que me vengan Pues los voy a aguantar Sin problemas Sin problemas Chicos Bueno Vamos a darle A la ulti De los monillos A la ulti De los monillos Porque no me vaya yo A confiar ¿Vale? Y Pues pase lo que pase Pase lo que pase Que es que Se me metan Se me metan Porque hay veces Que uno es Muy bocas Es muy bocas Y pasa Lo que pasa Chicos Lo que pasa Bueno Vamos a Pillar Las ultis De los Submarinos ¿Vale? Bueno Ahí andamos Ahí andamos Ya Ahí andamos Chicos De verdad Que es que No te caben más ¿Y cómo vas Si pillas Un platanal? Es que es lo que No entiendo También Es lo que No entiendo Vamos Yo tampoco Hubiese elegido Este mapa Os lo digo De verdad Chicos Tampoco Hubiese elegido Este mapa Pero bueno Oye El que manda Manda Es el que Me ha dicho Que quería Este mapa Pues Pues vale Pues vale Me parece Muy bien Bueno Lo bueno Que tiene Pues que Tengo un montón De ultis De De submarinos ¿Vale? Ya sabéis Que el ulti Del submarino Pues el ulti Del submarino Bueno Mira Mira lo que Me manda Este hombre Este hombre Me manda Por aquí Cosas Pero Pero si Es que Tengo La ulti Del submarino Chico Chico Pero bueno Pero bueno Es que Se está Viendo Yo creo Que ya Está Viendo El hombre Pues que No Pues Tampoco Mucho Más Bueno Pues vamos A ver Hombre Yo cuando Os digo Que Seáis vosotros Los que Elijáis El mapa Pues es Por cosas De estas ¿Vale? Bueno Jejeje Me parece que Cachondo Bueno chicos Pues en principio Esto Se ha Acabado ¿Vale? Venga chicos Un fuerte abrazo Chico 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 Chico